... Buenas tardes, nuevo contacto en directo. Clausura, la decimacuarta edición de la Feria Internacional del Libro. Hace pocos minutos acaba de culminar El Hombre de los Cactos Amargos, una pieza teatral en el Teatro Bolívar. Y vamos a escuchar de inmediato al Ministro de la Cultura, Ernesto Villegas Polhap. Estimado amigo Mohamed Salem Dajal Lesbi, Embajador de la República Árabe Saharaui. Excelentísima señora Embajadora del Estado de Palestina, Linda Sobej Ali. Excelentísimo señor Sebastián Rodrigo Michel Hoffman, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia. Excelentísima señora Yaoska Calderón, Embajadora de la República de Nicaragua. Excelentísimo señor Mostafá Alay, Embajador de la República Islámica de Irán. Excelentísimo señor Khaled Esad Omram, Embajador de la República Árabe de Egipto. Excelentísimo señor Domingo Santa Cruz Castro, Embajador de la República de El Salvador. Honorable señor Faisal Al-Dosari, encargado de negocios del Estado de Catar. Honorable señor Taeo Kim, encargado de negocios de la República de Corea. Aquí no registro, aquí no registro. Honorable señor José Wilson Moreira, encargado de negocios de la República Federativa de Brasil. Honorable señor Juan Canjil, agregado cultural de la Embajada de la República Popular China. Estimada Ministra del Poder Popular para el Turismo, Estela Lugo. A quien le pido que nos acompañe, por favor, acá. Que baje con nosotros. Viceministro de la Suprema Felicidad, Almirante Luis José Pestana. Estimado alcalde del municipio Plaza de Guarenas, Luis Figueroa. Estimado hermano presidente de la Fundación Identidad Caraqueña, Noel Abigail Márquez. Señores presidentes de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estimados escritores, editores, artistas, creadores que nos han acompañado en esta décimo cuarta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Estamos comenzando a cerrar esta Feria. Y lo hemos hecho con un broche de oro. Nuestros lingotes no están en el Banco Central de Venezuela. Nuestros lingotes están aquí en la juventud y en la niñez de Venezuela. Cuando iniciamos esta aventura de traernos la Feria del Libro de Venezuela acá al casco histórico, estábamos seguros de que este era su lugar natural. No podía ser de otra manera cuando estábamos homenajeando los 200 años del Correo de Lorinoco, el periódico fundado por el libertador Simón Bolívar. Trajimos desde Guayana, desde Angostura de Lorinoco, la imprenta de Simón Bolívar. Esa que mandó a traer con Fernando Peñalver diciendo que era tan útil como los pertrechos. Alerta, alerta, alerta que camina la imprenta de Bolívar por América Latina, podríamos decir con propiedad. Reencontramos a la imprenta con quien la fecundó el libertador. Aquí en estos espacios por donde correteó el libertador cuando tenía la edad de estos chipilines hermosos. El niño Simón. La reencontramos con el fruto de su fecundación. Lo que Bolívar gestó. Los 133 ejemplares originales del Correo de Lorinoco que están exhibidos en la Casa de Gobierno del Distrito Capital. Gracias a Carolina Sestari. Gracias. Gracias al mayor general Justo Noguera Pietri, gobernador del Estado de Bolívar, quien no dudó ni un minuto en prestarnos esa imprenta. Decía nuestra colega Naifer que tenemos una sorpresa. Son varias, Naifer. Son varias, es verdad. La primera sorpresa son los números. Los números fresquecitos de asistencia a la Feria Internacional del Libro de Venezuela este año 2018, su edición número 14, nos indican que hasta ahora, hasta ahora, todavía queda buena parte de la noche, pero hasta ahora, han asistido, en estos 10 días, 647.822 personas a las actividades vinculadas con las ferias. Si ustedes pudieran ver de cerquita, verían cómo esta cifra es la más alta en toda la historia de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Mañana estamos autorizados, Raúl, para dar una rueda de prensa para explicar en detalle estos números. Porque no solamente se trata de los números, desde el punto de vista cualitativo, es un dato sumamente significativo que Venezuela, en medio de un feroz ataque, en medio de las circunstancias más hostiles que han los enemigos de nuestra independencia, de nuestra soberanía, creado para tratar de torcer la voluntad del pueblo venezolano, este pueblo se ha volcado a los espacios del casco histórico en un verdadero 13 de abril cultural. Nos hemos abrazado a la cultura, al libro y a todas las disciplinas artísticas. Y por eso estamos concluyendo hoy con una muestra de lo mejor de nuestro teatro. Por eso queremos entregar hoy a estos niños, a estos jóvenes y a estos formadores el premio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al Movimiento de Teatro para Jóvenes y Niños, César Rengifo. Entonces pasamos, Pedro, por favor. Pedro. Ahí está, la lucha, la constancia está siendo reconocida en este momento con esa entrega al premio que recibe Pedro Lander. Premio que es de ustedes, mis niños. Pedro, por favor, unas palabras. Unas palabras. Pedro. Ahí están viendo, señor, en la alegría. Pedro, por favor. Quisiera, préstame esto para que, por favor, digas tus palabras. 47.000 personas se han dado cita en las más de 500 actividades que se han realizado. Qué honor. Bueno, quiero recibir este premio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura al Movimiento de Teatro Infantil y Buenil César Rengifo. Y, por supuesto, no podríamos dejar de nombrar a la persona que es el creador de este movimiento, ciertamente. Nuestro presidente Nicolás Maduro. Presidente Nicolás Maduro me encomendó esta tarea. Es un proyecto de él y aquí estamos, pues. Cinco años, cinco años poniendo lo mejor de todos nosotros. Porque somos un grupo, como decía Náifer, una gran familia. Primero, agradecer al presidente Nicolás Maduro. Y en segunda persona, a mi compañera de vida, Carolina Sestari. A todos los profesores, a todos los formadores, a mi hijo que encontré en este camino del arte, Rainer Suárez. Es bueno destacar que nos hemos encontrado aquí después de muchos años de trabajo. Y, bueno, el presidente, al encomendarme esta tarea, los he convocado. Y aquí están. Gracias, profesoras de Artes Pláticas. Gracias, mi gente de Tramoya. Gracias, muchachos del sonido. Gracias, muchachos de la iluminación. Gracias a todos. Como decía Náifer. Gracias a las niñas, los niños y los jóvenes. Que se han inscrito en este extraordinario proyecto. Que es un proyecto de inclusión social del gobierno bolivariano. Esto es revolución, señores. Cinco años, como les dije al principio. Cinco años sembrando valores de identidad nacional. Cinco años formando a nuestras niñas y a nuestros niños y a nuestros jóvenes a través de las artes escénicas. Formación integral para el pueblo venezolano. ¡Que viva la revolución bolivariana! Por supuesto, también quiero agradecer muy particularmente a los primeros promotores culturales de todas estas niñas, niños y jóvenes. Como son sus padres. Sus familiares. Que día a día, como decía Casal, contra sol, lluvia, ventarrón, vienen a traer a sus niñas y a sus niños. Bueno, ministro Villegas, no cabe en mi pecho la alegría. Muchísimas gracias por este gran reconocimiento. Muchísimas gracias de verdad a todos. Bueno, continuamos. Otro reconocimiento especial que va a entregar el ministro Ernesto Villegas va a ser el premio nacional del libro otorgado a una extraordinaria mujer, la que yo admiro, se llama Carolina Sestari. Jefa del gobierno del Distrito Capitano. Una mujer. Entonces, ustedes allí que continúa la entrega de reconocimiento, vamos a escuchar al ministro Ernesto Villegas. Pero Carolina fue trabajadora de lo que hoy se conoce como las librerías del sur. Así que automáticamente fue receptiva ante el planteamiento de realizar en estos espacios la decimocuarta feria internacional del libro de Venezuela. Y me da mucha satisfacción compartir con ustedes este veredicto del décimo premio nacional del libro que se otorga a Carolina Sestari, jefa del gobierno del Distrito Capitano, por su vital apoyo para la exitosa realización de la decimocuarta feria internacional del libro de Venezuela en el casco histórico de Caracas. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el pueblo glorioso de Venezuela! Bueno, yo de verdad, Ernesto, quiero agradecer primero aquella conversación que tuvimos hace poco más de un mes, cuando tomamos la decisión de hacer esta feria acá en el casco histórico de nuestra ciudad capital. Nosotros, y ya lo hemos conversado en otras oportunidades, ante la agresión terrible del imperialismo norteamericano, el pueblo de Venezuela responde con más y más revolución. Hoy aquí nosotros hemos sido testigos de lo que estamos nosotros construyendo y sembrando en nuestro país. Este le dio la responsabilidad a mi compañero de vida, Pedro Lander, y con él pues comenzamos un camino de construcción, de aprendizaje, para llevar adelante este proyecto. Nosotros en cinco años, de una feroz guerra económica, estos niños han sido los guerreros y las guerreras del pueblo, representados en ellos del pueblo venezolano. Nosotros, creo que no es más propicia la ocasión para agradecer este premio que tú hoy nos otorgas como movimiento de teatro, este reconocimiento que me haces a mí, como tu compañera, tu camarada, cuando estuvimos en Venezuela en la televisión. Pero yo no soy, o sea, yo solo soy quien lo recibe, pero esto es de todas aquellas compañeras y compañeras que estuvimos durante la preproducción, Mari Penyan, Rainer Suárez también, todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que estuvieron aquí en el pabellón infantil, que además te voy a hacer yo una solicitud en nombre de todas las madres y padres de los niños de Caracas. Por favor, mantengamos el pabellón hasta que llegue el niño Jesús. Queremos pabellón infantil durante noviembre y diciembre. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿No se oye? Bueno, aprobado, como dice nuestro presidente. Ha sido esta la oportunidad en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, pues la oportunidad para reencontrarnos. En lo particular yo, como promotora de lectura de lo que en algún momento fue la Fundación Guaymari, que hoy en día es la librería del sur, pues me conseguí con compañeros que tenían mucho tiempo que no veía, y por eso las puertas del teatro están permanentemente abiertas para el pabellón infantil. Y agradecí a ustedes por haber asistido a nuestra invitación, reiterando nuestro compromiso de lucha, de unidad, de lucha, de batalla y de victoria, como lo dio nuestro comandante Hugo Chávez. De verdad que los queremos. Esto es por ustedes. Continuamos entonces con la actividad. Ahora vamos a llamar a... Veían entonces ustedes allí el reconocimiento que le entregaba el ministro del Poder Popular para la Cultura a la jefa del Distrito Capital, Carolina Sistari, en este reconocimiento al trabajo que ha venido realizando en el marco, no solamente del movimiento César Rengifo, sino también el impulso de la literatura y del hábito de leer. En este momento se hace entrega de un nuevo reconocimiento. Así se llama nuestro hermano embajador de Turquía. El Centro Nacional del Libro le otorga el siguiente reconocimiento por su vital apoyo para la exitosa realización de la XIV Feria Internacional del Libro de Venezuela en el casco histórico de Caracas, con Turquía como país invitado de honor. Muchas gracias, Turquía. Logramos un milagro desde la cultura. Con la cultura hemos acercado a dos países y hemos derrotado la distancia y la barrera del idioma. Sefky, tiene la palabra. Muchas gracias. Estoy muy bajo los momentos sentimentales después del show. Yo todavía estoy lidiando con el sentimiento que me generó este espectacular show. I love you all. I love you all. Los amo a todos. Show was full of professionalism. No, 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 un show que estuvo lleno de profesionalismo. Full of emotions. Que estuvo lleno de emociones. Y patriotismo. Y patriotismo. That all is securing the future of this country. Y eso es lo que asegura el futuro de este país. Esta feria del libro del 2018 fue un evento histórico. Sucedió en uno de los lugares históricos de esta ciudad hermosa, Caracas. Y es la primera vez que Turquía participa en este lado de la geografía en un evento tan importante como este. Así que fue nuestro honor estar presente en este hermoso país. Gracias por invitarnos. ¿Puedo hacer un momento más? Solo un momento más, un momento más. Fue un evento que duró dos semanas, un poco más de aproximadamente diez días. Pero yo estoy seguro que nunca va a terminar. Porque como muy bien saben, yo vine aquí todos los días y estuve haciéndole seguimiento a las personas que participaron, que estuvieron presentes en la feria. Y después de esos diez días todavía estaban llenos de felicidad, llenos de entusiasmo y con una expresión muy bonita en las caras. Este es un gran éxito. Este es un gran éxito. Y quiero darle todo mi agradecimiento a mi gran hermano, el ministro Villegas, que es un gran ministro. Y a mi gran amigo Raúl Casal, que hizo que todo pasara desde el boceto. Mi última oración. Turquía y Venezuela están lejos una de la otra. Pero gracias a los libros, a los escritores, a los poetas, a la música, y a los políticos con visión, esta distancia se está desapareciendo. Así que gracias nuevamente. Uno de los artistas que tenemos presente aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela es Ismit Keten, y es uno de los artistas de la caligrafía mejor reconocidos en Turquía. Y en Turquía tenemos un sistema que se llama Turan. Es parte de la historia otomana. Y todos los sultanes, otomanos, tenían sus turas. Así que cuando el sultán era elegido, estaba comenzando su periodo, él estaba eligiendo su firma. Y es una sola. Y muy histórica. El señor Ismet quiere presentar una de ellas a Raúl Casal. Y es la réplica de Suleyman el Magnífico. Y es la réplica de Suleyman el Magnífico. Ahora sí que podemos decir que es Raúl el Magnífico. Y la otra, para mi gran hermano Ernesto, y esta es la réplica del sultán tercero, Selim tercero. Uno de los sultanes más grandes de la historia de Turquía, que reinó por mucho tiempo. Muchas gracias. ¡Viva Turquía, viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva! Llego de escuchar esas palabras tan alentadoras de nuestro excelentísimo embajador de la República de Turquía, de la República Bolivariana de Venezuela, Chefi Muteveliur. Vamos a invitarlos a todos. No, ya va, ya va, ya va. Bueno, les continúa diciendo cómo en Venezuela la cultura, el quehacer cultural, está a la orden del día. Finaliza esa presentación del día de hoy, agradeciendo la presentación del movimiento, la Filben. También los invitamos a que nos acompañen. La edición de la Feria Internacional del Libro, edición 2018, a cargo del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villega, quien se encuentra además en compañía de otras autoridades del Gobierno Nacional. Vamos a seguir escuchando al Ministro. Antes de invitarlas, invitarlos a que nos vayamos a tratar de entrar en la plaza, yo quiero decirles dos cosas rapidito. Uno, que vamos a ir a devolver la imprenta del Correo Lorinoco hasta Guayana, y allí le vamos a entregar también una mención especial del Premio Nacional del Libro al Gobernador Justo Noguera Pietri. Qué bueno. Quiero decirles además, que vamos a hacer la convocatoria del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Premio Internacional de Más Prestigio. Lo mismo que el Premio Internacional de... Lo que sucede a esta hora en vivo y directo, Teatro Bolívar, se cierra el telón con broche dorado. La décima cuarta edición de la Feria Internacional del Libro, Filbén 2018, con diferentes distinciones, entre ellos la entrega del Premio Nacional de Cultura al Movimiento de Teatro César Rengifo por su participación en toda esta feria. También a Carolina Sestari, que es jefa de gobierno del Distrito Capital, por su participación, y los espacios abiertos al pueblo venezolano. Y también la decisión de que queda abierto durante todo el mes de noviembre y lo que queda del mes de diciembre, o el próximo mes de diciembre, el pabellón infantil dedicado, específicamente a los más pequeños de la casa, y también el reconocimiento a aquel actual embajador de Turquía en Venezuela. Turquía fue uno de los países invitados y homenajeados durante esta décima cuarta edición. Todos se llevan su reconocimiento, su galardón, por parte del gobierno bolivariano, una feria más donde él decía que más de 640 mil personas, faltan los datos de la parte final de este domingo con el colofón, pero hasta ahora 640 mil personas visitaron desde el pasado día jueves hasta este domingo, durante 10 jornadas consecutivas, la Feria Internacional del Libro, una de las mejores ediciones de toda la historia contemporánea. Así que estaremos bien atentos a esta y otras informaciones. Por lo pronto, despedimos este avance en directo por acá, por Venezolana de Televisión, el mejor canal del planeta. Sigan disfrutando de nuestra programación.